La filtración y posterior acumulamiento de agua en la tierra que se encuentra debajo de las calles, efecto ocasionado por las pasadas lluvias, han provocado el hundimiento de calles en varias colonias de la ciudad. Un caso similar se presentó este martes por la mañana, cuando una retroexcavadora de casi 6 toneladas de peso se hundió casi 6 metros cuando realizaba trabajos en las calles Plateros y Jota de la colonia Burócratas. La retroexcavadora se disponía a romper el pavimento para realizar la reparación de una fuga de agua en una tubería, sin embargo, el peso de la misma y el debilitamiento del terreno provocaron el hundimiento súbito del suelo. El conductor de la misma Humberto Ramírez y su acompañante Jorge Huerta resultaron ilesos tras ser valorados por personal de la Cruz Roja Mexicana, luego de que ambos cayeron a la zanja de un diámetro aproximado de 8 metros.